¿Quién irá abriendo caminos forjando mejores destinos? La bolsa es tuya para la humanidad ¿Quién dirá? Asumo ese rey Me entrego con fe en la casa de Dios El poder estar en cabinas de Radio Profética Cristo viene Comenzarles que vamos a iniciar con el programa Apoyando Ministerio Juveniles Y en este caso tenemos de invitada a nuestra hermana Isela Hernández Y en esta mañana pues la dejamos a ella con cada uno de ustedes Y en este caso tenemos de una hermana Isela Hernández Necesita Dios, necesita Dios A su familia, a la carne, a todos A nuestro joven Y en este caso tenemos de una hermana Isela Hernández Bendita la palabra del Señor Este evangelio tiene que ser predicado Bendito sea el Cristo de la iglesia Bendita cada uno de ustedes A mi pastora Guadalupe Bendita para ella Mi hermana que me acompaña también Damos gracias a nosotros Damos gracias a nosotros Bendito sea el nombre de Dios Vamos a lo que es amada iglesia Y amigos que nos escuchan A orar Y para luego entrar en este hermoso mensaje Bendito sea el nombre de Dios Bajo el tema Dios llega en el momento justo Bendito sea el nombre del Señor Vamos a orar Y que sea Dios glorificándose en esta hora Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ayúdanos a parte de nosotros, ayúdanos a la vida en cada momento, Señor, a poder, Dios mío, eterno, a firmar delante de tu presencia, poderoso Dios, aleluya. Ayúdanos a la vida en cada momento, a poder, Dios mío, eterno, a poder despedir delante de tu presencia, Señor, bendito, Señor, amado, y bendito en la vida, mi hermano pastor, Dios mío, eterno. Ayúdanos a tu siervo, que cada día él pueda, Dios mío, eterno, levantarse cada día más, Señor, bendito sea tu nombre, Dios mío, eterno, mire esa labor que él está haciendo, poderoso Dios, aleluya, para que tu palabra sea llevada, poderoso Dios, para que tu palabra sea llevada, Dios mío, eterno, bendito sea tu nombre, Señor, adoramos y glorificamos tu nombre, glorioso Dios, aleluya, aleluya, oh, bendito sea tu nombre, Cordero Santo, de la gloria, queremos adorarte en todo tiempo, con dificultad, con enfermedad, queremos adorarte, Dios mío. Llega, Señor, allá donde están aquellos, Dios mío, aquellos enfermos, aquellos hospitalizados, aquellos privados de libertad, llega hasta donde están ellos, bendito sea tu nombre, Señor, forjando mejor, llegando hasta donde están ellos, Señor, ellos te necesitan, poderoso Dios, allá donde están aquellos niños, Señor, abandonados, donde están aquellos niños, Señor, que no tienen alimento, Señor, llegas, Señor, y seas tu bendiciendo, lo poderoso Dios. A cada hora, Señor, tú nos ayudas, a cada hora, Señor, tú nos ayudas, cada segundo, estás tú, mi Dios etérico, oh, bendito sea tu nombre, poderoso Dios, gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Cordero de la gloria, por ese niño, por ese niño que está, adoramos, glorificamos, solo sin hogar, ayudamos, Señor, a podernos, cuelos, Señor, para que siempre podamos decir, Hombres de valor, necesitan, necesita Dios, necesita Dios, prototype. y llena mi piel y llena mi piel y llena mi piel y aquí Señor adoramos y glorificamos tu nombre Señor ayúdanos Espíritu Santo de Dios benditos en tu nombre Señor voy aquí, voy aquí a su seré me he vuelto y me hundo a la causa de Dios que cambia el corazón tu mano es de valor necesita Dios gracias Dios por cada momento tú estás ahí que cumpla en promesas que siga la duda atrasada con la mirada en su salvo que cada día podamos levantarnos Dios mío eterno que cada día podamos aprender Señor danos fuerza Señor danos fortaleza de lo alto Dios mío eterno declaramos nuestra vida en victoria señores declaramos nuestra vida en victoria poderoso Dios aleluya adoramos y glorificamos tu nombre poderoso Dios bendito sea tu nombre glorioso Cristo bendito llega allá Señor donde están los ministros las ministras Dios mío eterno llega allá donde están aquellos Señor necesitados Padre de tu palabra allá donde aún no ha entrado a levantar Dios pueda aquellos Dios mío eterno escuchar de tu bendita palabra señores allá donde está el amigo glorioso Dios allá donde están aquellos Padre llega y entre esos corazones Señor y cambia lo poderoso Dios levanta Dios mío evangelista pastores levanta Señor maestro misionero Dios mío eterno entra y amas o levanta y amas o bendito sea tu nombre Señor y tu gloria nunca se ha apartado de nuestra vida poderoso Dios ayúdanos podernos acuenta Señor bendito sea tu nombre muy pronto vienes a llevar a tu pueblo Señor se mancha y se arruga un pueblo Señor preparado un pueblo Dios mío eterno que esté Padre con su vestidura blanca o bendito sea tu nombre Señor eterno esperamos Señor ese evento glorioso poderoso Cristo de la gloria que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida Señor eterno ayúdanos a ponernos a cuenta poderoso Cristo bendito bendito sea tu nombre ayúdanos Señor a cada día podernos santificarnos para ti Dios llega allá donde está la viuda Señor que tiene a sus hijos Señor que alimentare llega donde está aquella mujer que va a dar aparto Señor que va a dar Dios mío eterno a luz llega Señor eterno allá donde están aquellos abandonados poderoso Dios aleluya adoramos y glorificamos tu nombre tú eres un Dios de poder un Dios de milagro Señor declaramos sana nuestra vida Dios mío para darte gloria limpia nuestra vida Señor bendito sea tu nombre Señor limpia no te coronía esta planta de los pies Señor bendice Señor a cada uno de los que predican Padre levanta esta radio Señor declaramos una victoria grande la mansorema aquí amada una victoria gloriosa poderoso Dios aleluya declaramos bendiciones Señor de lo alto poderoso Cristo tú eres un Dios de poder un Dios de milagro Señor un Dios que nunca cambia sino que permanece fiel poderoso Dios aleluya allá queremos adorarte Dios mío eterno allá donde estemos pasando la dificultad Dios mío eterno queremos adorarte queremos glorificarte cada momento Señor tú eres un Dios de poder un Dios de milagro Señor eterno bendito sea tu nombre glorioso Cristo hoy vengo dispuesto a trazar vamos para la humanidad a seguir este caminar sin desmayar Señor sino que cada momento podamos Dios mío eterno glorificar tu nombre adorar tu nombre poderoso Cristo bendito aleluya adoramos y glorificamos tu nombre Señor ayuda Señor a cada uno de los que van a pasar el programa en este lugar Dios mío ayúdanos Señor y que podamos esforzarnos cada momento a cada instante glorioso Cristo tú eres un Dios de poder Dios de milagro Señor oh bendito sea tu nombre poderoso Dios aleluya que sigan por la salvo con la mirada en su salvo queremos Señor rejadir tu nombre oh bendito sea tu nombre Señor queremos Señor cada día poderoso Dios no rendirnos sino seguir avanzando bendito sea tu nombre Señor eterno oh bendito sea tu nombre Cristo de la gloria aleluya todo plan de las tinieblas que ha reprendido Señor por el poder de tu palabra por el poder de tu santo Espíritu Dios todo oh bendito sea tu nombre que cumpla que sigan por el poder con la mirada en su salvo con la cada momento está distante Señor bendito sea tu nombre Señor necesita Dios hombres de valor es por amor hombres es que que cumpla promesas que sigan la luta atrasada con la mirada en su salvo hombres de amor bendito sea tu nombre Señor todos hombres entregados por el poder de tu palabra toda posición sea reprendida por el poder de tu palabra Señor eterno bendito sea tu nombre Señor Cristo bendito toda posición sea reprendida en el nombre de Jesús de Nazareno hoy hoy declaramos Señor victoria sobre nuestra vida bendito sea tu nombre Señor Dios todopoderoso declaramos victoria de lo alto mi Dios eterno aleluya bendito sea tu nombre poderoso Cristo de la gloria adoramos y glorificamos tu nombre Señor eterno tú eres un Dios de poder bendito sea tu nombre Señor hoy vamos a predicar tu palabra señores porque hay personas que necesitan escuchar esta palabra señores hay personas que están queriendo escuchar una oración de sanidad bendito sea tu nombre Señor declaramos sanidad y vida en el nombre de Jesús señores no es necesario que pongamos nuestra mano sino que tú llegues con tu Espíritu Santo y sople Señor aleluya bendito sea tu nombre Señor eterno llega Espíritu Santo de Dios adoramos y glorificamos tu nombre glorioso Cristo bendito aleluya bendito sea tu nombre Señor eterno hoy en esta hora Señor venimos declarando liberaciones allá donde están aquellos señores eternos que padecen de enfermedad grave ahora Señor llegue y carmonice en el nombre de Jesús de Nazarene allá donde están aquellos señores eternos bendito sea tu nombre mi Dios poderoso aleluya aquellos que están compartiendo entre la vida y entre la muerte Señor ahora llega Espíritu Santo de Dios llega Dios viva eterno en el nombre de Jesús de Nazarene por el poder de tus palabras por el poder de tu Santo Espíritu llega en el nombre de Jesús de Nazarene bendito sea tu nombre poderoso Dios aleluya adoramos y glorificamos tu nombre Señor eterno tú eres un Dios de poder Dios mío poderoso aleluya bendito sea tu nombre Señor eterno adoramos y glorificamos tu nombre Señor poderoso Dios aleluya tú eres un Dios de poder un Dios de milagro mi Dios eterno bendito sea tu nombre Señor Dios todopoderoso adoramos y glorificamos tu nombre Señor eterno en el nombre de Cristo Jesús Señor poderoso Dios adoramos y glorificamos tu nombre Señor Dios bendito sea por la causa de Dios que cambia mi corazón por todo lo que tú has hecho Señor por todo lo que tú haces seguirás haciendo Señor eterno necesito Dios con este valor Señor tú eres único merecedor de la gloria 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 con este valor gracias Padre gracias que cumpla promesas que siga la ruta atrasada con la mirada en su Salvador con este valor y a la madre iglesia vamos a lo que es culminar la hora pero vamos a hacer la gloria y otra desde tu Dios todopoderoso bendito sea el nombre del Señor bendiga cada uno por estar en esta transmisión bendito sea el nombre del Señor es un Dios de poder un Dios de milagro que nos bendito sea Dios bendiga a todos los pastores a nivel de Centroamérica y todos los países que están con nosotros bendito poderosamente hay que darle gloria hay que darle gloria hay que darle honra siempre a nuestro Dios todopoderoso porque el ha sido bueno hasta este momento bendito sea el nombre del Señor que el Señor que el Señor haya estado presente con nosotros bendito sea el Cristo y el Señor vamos a leer la palabra del Señor bendito sea el nombre del Señor veemos la palabra del Señor en lo que es en lo que es en el capítulo 16 verso 23 bendito sea el nombre del Señor leemos la palabra del Señor honrando al Padre al Hijo y a su Santo Espíritu y dice la palabra del Señor aleluya después de haberle azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que lo guardase con seguridad el cual recibió este mandato los metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían aleluya amada iglesia del Señor todos conocemos esta porción bíblica tan hermosa bendito sea el Cristo de la gloria una porción bíblica que nos da una gran enseñanza en nuestra vida bendito sea el nombre del Señor la palabra del Señor relata la vida de Pablo y Silas unos hombres esforzados unos hombres que adoraban el nombre de Cristo unos hombres que eran agradecidos con el Señor y que aún en medio del proceso ellos adoraban a un Dios poderoso ellos sabían aleluya que tenían un Dios de poder un Dios de milagros ellos eran unos hombres tan esforzados amada iglesia que la palabra de Dios los relata de milagros de milagros y que aún en medio por aquellas personas y luego fueron encarcelados fueron encarcelados bendito sea el Cristo bendito y dice la palabra del Señor amada iglesia que los aseguraron sus todillos pero hay algo interesante de algo que inquieta bastante que estos hombres en medio del proceso adoraban al Cristo de la gloria que no importaba que estaban encarcelados que estaban hallatados sino que ellos daban una alabanza al Dios todopoderoso porque ellos reconocían aleluya que elababan a un Cristo vivo un Cristo de poderes a un Dios aleluya que no los había dejado jamás el Cristo que ellos adoraban sabía que era un Dios de poder que aleluya que tarde o temprano él iba a llegar al socorro de ellos estoy aquí muy aquí para suerte y dice que descendió allá en aquel lugar un terremoto con impetu oiga y dice que aquellas cárises se les fueron abiertas las ataduras fueron rotas aleluya porque en el momento justo cuando tú aleluya deseas adorar a Dios aunque estés enfermo estés en aquel lugar que tú ya no soportas y tú glorificas a Dios eso es hermoso porque tú te das cuenta que cuando comenzamos a adorar a Dios eso es algo hermoso estos varones comenzaron aleluya dar higos a Dios oiga y dice la palabra de Dios que los besos lo oía entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de las cárises se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos que sueltan oiga eso porque el Señor en el momento que tú necesitas Él llega en ese momento y te ayuda Él es un Dios de poder yo no sé por lo que tú ya estás atravesando pero hay un Dios que liberta y salva nuestra vida porque el Señor es un Dios de poder el mismo Cristo que se levantó al tercer día este mismo Dios tenemos en este tiempo porque Él es el mismo de ayer de hoy por los hilos de los hilos el Señor nunca cambia el Señor siempre está presto para ayudarnos fieles al llamado todo por la causa Él siempre está presto para ayudarnos para fortalecernos sabes el Señor es el único que ayuda a nuestra vida podemos estar estorbados de salud pero tenemos que hacer el esfuerzo para adorar su nombre para poder servirle bendito sea el nombre del Señor porque nosotros necesitamos de una salvación necesitamos una vida eterna por lo tanto también tenemos que forzarnos en esta tierra sabes por qué porque aún en medio del dolor en medio de la enfermedad tenemos que decirle Señor mi cuerpo está quebrado mi cuerpo puede estar terminado mi cuerpo no puede tener fuerza pero hay un alma que quime dentro de mí que te quiere adorar dentro de mí hay una alma que quiere adorarte que quiere servirte bendito sea el nombre del Señor y es ahí donde el Señor toma en cuenta cada una de nuestras obras porque aún que te tenga aquellos aleluya señalando juzgando criticando diciendo que es por gusto lo que tú hagas hay un Dios que está tomando en cuenta lo que tú estás haciendo aún aquellos que tus familiares te digan que es por gusto lo que tú estás haciendo hay un Dios que te está notando que lo que tú estás haciendo está bien porque Él mira las obras buenas bendito sea el nombre del Señor Él pide cuerpo alma y espíritu por lo tanto todo le pertenece a nuestro Dios tenemos un alma cuando tú y yo venimos a esta tierra nada traemos solo almas que hay dentro y cuando nosotros aleluya morimos tenemos que dar cuenta un día de lo que hicimos en esta tierra pero un día bendito sea el nombre del Señor vamos a morir vamos a morir y tenemos que dar cuenta de lo que hicimos bendito sea el nombre de Dios por lo tanto iglesia del Señor tenemos que levantarnos el Señor nos ha dado aleluya un espíritu de cobardía no, no Dios ha dado un espíritu de valentía bendito sea el nombre del Señor el Señor ahí está aleluya Él pone la llaga pero Él también la venda hermana estoy pasando un proceso llevo más de dos años más de un año más de tres años yo no miro resultados de nada ten paciencia ya estaba aquel salmista diciendo pacientemente esperé que va tenemos que esperar con paciencia con la mirada con la mirada en su saldo un familiar un familiar que lo tiene aleluya bajo prisión llevan ya tiempos con esta petición y el Señor todavía no contesta tú puedes hacer aleluya que tú estés preparado ya para recibir tu milagro pero esta persona aún no ha sido moldeada como debe ser moldeada porque sabes todo esto ha llegado para muchas cosas una para que aquellos que no han llegado lleguen y aquellos que ya estaban hagan firmes sus pasos también pero el Señor es un Dios de poder esperemos paciente nuestro Dios tarde o temprano Él va a contestar nuestra petición dice que cuando Pablo y Silas adoraban y cantaban hijos a Dios llegó y descendió un terremoto bendito sea el nombre de Cristo de la gloria y ellos fueron libertados y más allá relata como el carcelero le dice que como Él puede ser salvo o sea mala iglesia que cuando tú adoras el vello del dolor suceden muchas cosas grandes muchas cosas maravillosas cosas extraordinarias bendito sea el nombre del Señor que aún aquellos de tu alrededor miran y se quedan al mirado de lo que Dios hace que aún aquellos que están alrededor y miran como tú adoras a Dios en medio de aquella circunstancia ellos se almiran el Señor es un Dios santo y trepece santo el Señor siempre ha estado presto allí bendito sea el nombre del Señor el Señor siempre ha estado presto para ayudarnos para fortalecer muchas veces muchas veces necesitamos aleluya que llegue una prueba grande para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios es necesario que tú y yo aleluya le demos una adoración de veramente a nuestro Dios todopoderoso una adoración que de veramente llegue hasta los cielos pero muchas veces llegamos a la iglesia llegamos al templo y no queremos adorar a Dios llegamos a la iglesia sin ganas de cantar sin ganas de adorar y eso es terrible aún nos miran en las calles nosotros no queremos saludar a nuestros hermanos en Cristo aquí no hay rango de nada aquí no hay rango de pastor no hay rango de profeta no hay rango nada de eso el único que tiene poder se llama Rey de Reyes señores señores un día tenemos que dar cuenta de todo lo que hicimos el Señor es un Dios que esté las cosas el Señor quiere que de veramente iglesia del Señor nos centremos en Él y le demos lo mejor de nosotros sabe el Señor el Señor ha hecho muchas cosas grandes en la vida del hombre en la vida de la mujer que yo puedo testificar de su voz aunque lleve aleluya más de un mes con esto lo que llevo pero yo puedo decir que estoy en victoria yo puedo decir aleluya que estoy en victoria porque yo no he creído en Dios aleluya de palos no no el Cristo que adoramos un Cristo vivo no te palo ni de yeso ni se compra con dinero el Cristo que adoramos Él se levantó el tercer día bendito sea el nombre del Señor bendito sea el Cristo de la gloria y hasta este momento nos siga sacando en victoria Él es un Dios aleluya un Dios grande maravilloso un Dios de poder el Señor todos aquellos que me están viendo a través de esta red social yo puedo decir aleluya que espere pacientemente en Dios que firmemos nuestros pasos que nos levantemos espiritualmente que comencemos a buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir con años de vida tarde o temprano el Señor va a responder estos hombres no fueron aquellos que cuando los metieron a la cárcel ellos se quedaron solo de brazos cruzados no no estos varones cuando fueron encarcelados cuando fueron atados ellos no callaron su boca tal vez sus manos sus pies no los tenían libres pero tenían una boca para adorar a Dios que todo lo que nosotros tengamos sea para gloria y honra de nuestro Dios bendito sea el Cristo de la gloria bendito sea el Dios todopoderoso el Señor el Señor es un Dios de poder el Señor es un Dios de milagro un Dios de promesa un Dios que cumple un Dios que nunca abandona aunque nosotros aunque nosotros no les veamos sin pie el Señor permanece el Señor siempre está presto para un lado para cortar el cielo el Señor aleluya que Dios bendito sea el nombre bendito sea el nombre del Señor el Señor el Señor no quiere que nadie se pierda sino que todos procedamos a un arrepentimiento el doctor quizás te ha dicho algo y te ha dicho que tú ya no tienes cura pero hay un Dios que te está diciendo que tú tienes algo que tú tienes algo dentro de ti aleluya bendito sea el nombre del Señor que tienes un alma que tu cuerpo puede estar aleluya enfermo puede estar atribulado pero hay un alma que aún puede adorar tu nombre bendito sea el nombre Cristo de la gloria hay un alma dentro de nosotros que quime diariamente por saciarse de la presencia de Dios el Señor está allí pendiente cuando tú caes en un momento de desesperación cuando tú caes en aquel pozo de desesperación que tú dices que ya no puedes salir ahí está el Señor rescatándote cuando tú entras en un momento a decir que nadie te entiende nadie te comprende hay un Dios que sí te entiende cuando tú entras en un momento que tú dices que ya no tienes fuerza para avanzar ahí está el Señor dándote fuerza de lo alto que cambia el corazón ahí está el Señor dándote fuerza desesperado el Señor el Señor siempre está ahí en el momento justo exacto Él llega para rescatarte Él llega para darte vida eterna Él llega para darte aquello que tú necesitas bendito sea el nombre del Señor tú dices yo no tengo nada en mi mesa para darle a mis hijos pues ve de rodillas y dile al Señor que te bendiga Él es un Dios aleluya de la plata del oro también Él te lo puede dar no vayas con tu vecino no vayas con tus hermanos a que cárcel no no vétele rodillas y pídele al Eterno tú estás clamando por un milagro no lo vayas divulgando por todo el mundo mejor pelea en silencio que ya está el Señor Dios lo poderoso ahí está el Señor aleluya ayudándonos fortaleciéndonos porque el Señor siempre está pendiente de los suyos aún cuando no hay palabras para hablar con Dios cuando tú lo sientas no entiendas ni comprendas de lo que está pasando y tú no tengas palabras para decírselo a Él solo comienza a cantar alabanzas al Señor y comiénzate a concentrar delante de la presencia de Dios tú miras que nada te está saliendo bien siéntate en un lugar y comienza a ordenar tus sentimientos a comenzar a reflexionar a decir esto está bien esto no está bien esto necesito cambiarlo esto necesito mejorarlo el Señor el Señor está allí bendito sea el nombre del Señor en estos momentos de soledad escuchando que cumplan promesas que sigan la ruta atrasada con la mirada de tu salvador porque el Señor siempre está en el momento cuando tú acudes cuando tú acudes a un amigo cuando tú acudes a una amiga a un hermano a cualquier persona tú comienzas a acordarle sus problemas esas personas no te van a ayudar en nada quizás en un momento te den unas palabras que te hagan bien pero luego esas personas se van hablando de ti pero cuando tú vas delante del Señor delante de la presencia de tu Dios como poderoso comienzas a relatar de todo lo que tú estás pasando aunque Él ya lo sabe que siga la ruta atrasada con la mirada en sus manos y el Señor comienza a orar a tu misericordia el Señor comienza a orar a tu misericordia el Señor se comienza a orar a tu misericordia ¿sabes por qué? porque Él escucha nuestra oración Él escucha la promesa Él escucha cada una de nuestras peticiones con la mirada y en sus manos y en sus manos también créeme para mí es difícil estar ahorita en estos momentos aquí hombres entregados Dios que algo nosotros le hemos dicho a Dios es que mientras hay caliento de vida queremos adorar y servirle cinco días aleluya es que no ha habido apetito no ha habido de nada ni deseo de agua el cuerpo debilitado casi al punto al borde de la muerte pero por misericordia al Dios nos dio un día más de vida y nos tiene aquí en este lugar es porque Él está probando nuestro amor hacia Él Él está probando nuestra paciencia nuestra fe y es necesario que lo demos el todo por el todo por Él porque el Señor toma en cuenta todo eso el Señor lo toma en cuenta más de crecer el Señor está ahí presto para escucharnos para fortalecer aunque tú aunque tú ya no tengas fuerza pero aún tienes aliento de vida para decirle mi alma te adora cuando tú llegues a un templo no llegues solo por sentarte o por hacer un número más sino porque tú vas a ir a adorar el nombre de Dios porque tú te vas a ir a llenar más de la presencia de Él hoy el Señor pide un corazón constricto y humillado pero muchas veces vamos allá al templo y vamos a ir vamos con contiendas con iras y el Espíritu Santo no mora allí el Espíritu Santo no mora allí el Espíritu Santo mora allá donde está un corazón un corazón un corazón en paz con las familias con los de la congregación con los de afuera ahí está el Señor bendito sea el Cristo de la gloria pero que pasaría si nosotros viviéramos solo en contiendas solo en iras déjame decirte que el Señor no se agrada de eso Pablo y Silas no estaban tristes por lo que estaba pasando no ellos no estaban preocupados no estaban desesperados no, no, no la Biblia no lo habla pero si habla de que yo estaba una adoración sincera una adoración que llegó hasta el cielo y hizo que moviera la mano del Señor y eso es lo más lindo para la iglesia tocar el corazón de ese Dios poderoso cuando tú y yo de veramente nos moviamos delante de Él cuando tú y yo de veramente nos moviamos delante de Él el Señor está ahí que cumplan promesas que sigan la buena tazada aún cuando tú sientas que te estás desvaneciendo tú solamente eres mi verdad no es fácil no es fácil pero sí sé que en el nombre de Cristo Jesús sí podemos hacer las cosas hombres de valor no es fácil no es fácil porque Él es el único que la merece hombres de valor siempre démosle la adoración a nuestro Dios como paz y siempre hombres de valor ya se estaban pasando pero ellos estaban adorando a Dios que sigan las promesas que sigan allá estaba padrán está Diabeneco con aquel horno de fuego y ellos dijeron me libre o no nos libre a Dios no nos vamos a doble cara de ese estatus y ellos fueron metidos en ese lugar y dicen que ni aún sus vestiduras olían aún y cuando fueron a enviar a que los fueran a ver ya no eran tres sino eran cuatro los que estaban en ese lugar y uno era semejante al Dios de ellos dice la palabra de Dios era porque ahí estaba el Dios todopoderoso bendito sea el Cristo de la gloria porque Él nunca nos va a dejar solo Él nunca nos va a dejar bendito sea el nombre del Señor Él siempre va a estar ahí presto para ayudarnos para fortalecernos el Señor está ahí bendito sea el nombre de Dios y llega en el momento justo exacto que nosotros lo necesitamos ¿sabes por qué? porque Él quiere que también nosotros entendamos que Él nunca nos deja Él quiere que nosotros también entendamos que Él está ahí en los momentos más difíciles que podamos estar pasando aquella mujer tenía 12 años de flujo de sangre ella lo había dado todo en cuanto médico y ella no encontraba una cura allá estaba y ella dijo y pensó y esta mujer se forzó por tocar el borde del manto de Dios y dice que ella dijo si tan solo tocara el borde del manto del maestro yo sería sana esta mujer no solo tocó el borde del manto del maestro sino tocó la presencia de Dios tocó la misericordia tocó su milagro aquella mujer que tenía 18 años de estar encorvada un espíritu de enfermedad y allá iba nuestro Jesús tan maravilloso y puso sus manos sobre esa mujer y aquella mujer se me dejó joven estaba en un momento difícil y su familia todo se le había excavado los pies y dice amada iglesia bendito sea el nombre de Dios Jehová Dios y Jehová Dios sea el nombre de Jehová bendito ahí podemos comprobar que no solo van a venir bienes para nuestra vida sino va a venir también algo que nos haga bendito sea el nombre del Señor algo quizás que no va a hacer sufrir nos va a desesperar nos va a angustiar pero que tenemos que tener esta confianza que ahí está Dios ayudándonos fortaleciéndonos ¿sabes por qué? porque el Señor nunca se aparta de nosotros el Señor siempre está ahí bendito sea el Cristo de la gloria ayudándonos fortaleciéndonos Moisés Moisés cuando llevaba aquel pueblo de Israel detrás pedía a los egipcios y este varón aleluya bendito sea el nombre del Señor se tocó en el lugar donde estaba el mar rojo estaba el mar rojo enfrente de ellos y detrás pedía a los egipcios ellos no tenían para donde agarrar para donde escoger e irse pero sabe que las dos sumados al cielo y este varón se estaba declarando en victoria y ha puesto su mirada plenamente en el Señor y aquel marco abierto el Señor es un Dios que promete lo que para el hombre es imposible para Dios todo es posible para ti para mí aquí no puede ser difícil podemos decir esto es imposible y de obtenerlo esto es imposible pero el Señor para él es algo pequeño nosotros sabes por qué sentimos las pruebas muy grandes porque no hay un sometimiento de oración porque hay una búsqueda se pasa el día entero y nosotros no somos dignos de doblar rodillas y darle gracia a Dios por todo lo que estamos pasando incluso llega la noche y nosotros no nos rodeamos para darle gloria a Dios por los días que ha pasado amanece y no somos dignos de arrodillarnos y decirle gracia por un día más comemos y aún así no le damos gracia por los alimentos tantísima gente que no tiene alimentos en su mesa pero óyeme yo te voy a decir algo tenemos que ser agradecidos por nuestro Dios plenamente agradecidos que el Señor tarde o temprano nos va a recompensar en primera de Corintios en su capítulo 15 verso 58 habla y dice de que todo lo que hagamos en esta tierra no va a ser en vano sino que todo tiene una recompensa allá estaba Cosué y el Señor le dio un mandato con promesa y le dijo esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios irá contigo en donde quiera que tú vayas le estaba dando un mandato con promesa ¿cuál era el mandato? esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes era un mandato que le estaba dando que no se rindiera que no desmayara bendito sea el nombre de Dios que no temiera de lo que ha de venir sino que permaneciera firme y la promesa era que donde quiera que él anduviera él iba a ir con él Moisés le dijo una palabra al Señor y la declaró con su boca y dijo si tu presencia no va conmigo yo no voy a ningún lugar era algo tan bonito una palabra que este varón declaró que cuando tú la ves nosotros hacemos nuestra esta palabra donde quiera que nosotros vayamos digamosle Señor si tu presencia no va conmigo yo no voy a salir de este lugar yo no salgo de mi casa si tú no me das la autorización de salir porque tú y yo salimos y no sabemos para dónde vamos no sabemos si vamos a regresar con vida no sabemos si va a pasar algo allá en la calle solo salimos por salir y no sabemos lo que vaya a acontecer por eso es bueno doblar nuestra rodilla y decirle Señor yo voy a salir de mi casa pero yo quiero que tú me acompañes y si algo malo me va a pasar dame el sentir en mi corazón donde esté malo y el Señor es ahí donde él se glorifica cuando lo tomamos en cuenta en todo momento es ahí donde él se glorifica cuando nosotros lo tomamos en cuenta aunque es en los momentos que tomar una decisión con la mirada en su salvador cuando nosotros tomamos decisiones bastante fuertes que tú quieres salir del país ve de rodillas y pídele a Dios la dirección porque muchas veces bajo nuestras emociones nos dejamos guiar y vamos a otra casa y es ahí donde se cumple aquella palabra y dice bendito sea el nombre del Señor es ahí donde aquella palabra que se cumple que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero sus finales de muerte porque hay cosas que no van a parecer a nosotros que son buenas pero va a tener un final malo decisiones que vamos a creer que están bien pero van a estar malos y por eso el Señor quiere que nosotros me acabo las cosas que nosotros hagamos las cosas de la mejor manera que podamos hacer porque el Señor tarde o temprano nos va a pedir cuenta que lo que Dios ha entregado en tu mano es que ninguno regate lo que tú piensas con la mirada en su salvador reten firmemente lo que tú piensas para que ninguno tome tu corona Dios te ha entregado un ministerio Dios te ha entregado algo te ha levantado como evangelista te ha levantado como misionero como maestro de la palabra de Dios te ha levantado como pastor como profeta para sentirte lo que Dios te ha dado y trabajalo para el honor y honra de Él no para que te vean o que sea reconocido o no momentos sino para que la gloria de Dios se mueva y muchas almas alcance salvación y vida eterna y muchos reciban ese milagro poderoso por medio de Dios y de las manos que Dios consenció a tú cuántas veces Dios te ha hablado que tú tienes para salvar aquellos enfermos que Dios va a manifestar por medio de ti y ha habido una oportunidad de poner mano y tú no lo haces porque muchas veces dejamos pasar las oportunidades para crecer en la fe para crecer espiritualmente el Señor siempre ha estado allí bendito sea el nombre del Señor sigamos avanzando sigamos luchando el Señor viene muy pronto y es el Señor muy pronto el Señor viene a llevar a un pueblo preparado sin mancha y sin arrugas preparémonos siempre para la gloria y honra de nuestro Dios todopoderoso damos gracias a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por todo lo que hace le pido mil disculpas a no poder ver desarrollado este programa como traía en mente pero hoy sé que tarde o temprano el Señor va a ser una obra grande en nuestra vida en sanar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo muy pronto vamos a ver la mano de nuestro Dios todopoderoso sigamos hacia adelante Dios bendiga mi hermano pastor esta labor que Él está haciendo de esta radio creemos en el nombre de Jesús que muy pronto el Señor va a abrir más puertas de bendición y esto va a ser a lo grande y muy pronto Él va a testificar de ese Dios vivo de ese Dios grande que lo que Él promete tiene cumplimiento Dios bendiga a la esposa de Él a su niño a la congregación presente al joven que está aquí bendito sea el nombre del Señor Dios le bendiga poderosamente muchas gracias por esta invitación sigamos avanzando en el nombre de Jesús de Nazaret bendito sea el nombre de Dios que todo tiene una recompensa todo tiene un pago el Señor tarde o temprano va a recompensar nuestra vida todo lo que hemos hecho el Señor lo va a pagar y lo va a pagar muy bien iglesia del Señor hay una salvación que nos espera que tenemos que pelearla bendito sea el nombre del Señor sigamos avanzando en el nombre de Jesús de Nazaret sigamos luchando sigamos esforzándonos porque tarde o temprano Cristo Jesús no pronto viene a llevar un pueblo sin mancha y sin arruga estemos preparados para este evento glorioso bendito sea el Cristo de la gloria pongan más en oración a cada uno de los que están en esta radio bendito sea el nombre del Señor así cuando nosotros decimos y decimos a Dios queremos levantarnos queremos ser llenos queremos Señor hacer tu labor estamos declarando una guerra a Satanás pero estamos diciendo también que vamos a salir en victoria porque llevamos un Cristo de poder de nuestro lado bendito sea el nombre del Señor el enemigo se levanta pero así también es la victoria que Dios entrega a nuestra vida sigamos avanzando sigamos luchando en el nombre de Jesús que el Señor nos bendiga poderosamente en ti Señor brindo mis derechos hoy vengo dispuesto a atrasar palabras de amor para humanidad hoy aquí asumo ese reto asumo ese reto me entrego el pleno y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón hombres de valor necesitan Dios necesitan Dios hombres de valor de Dios hombres de valor hombres de valor que curan promesas que curan promesas con zacate calle al desvío siempre con los mejores ingredientes y un personal altamente calificado visítanos en los horarios martes a domingo de 3 pm en adelante con servicio a domicilio para llevar y en mesa búscanos en facebook como panes con gallina el paso llámanos o escríbenos al whatsapp 76 54 71 85 yo soy un cubano hombres de valor necesita Dios necesita Dios hombres de valor esponsados hombres de valor que cumplan promesas que cumplan promesas que sigan la lucha atrasada con la mirada en su salvador robos robos